Ya vimos el estilo bolero ranchero, estamos en compás de cuatro cuartos, relativamente es fácil hacer esta rítmica, bien, ahora sigamos con esta rítmica, pero con unas variaciones, ahora hablemos de, no de bolero, sino de un género que en el mundo le llaman balada, algunos le llamarán música lírico romántica, otros en los últimos años le han llamado esto pop, en fin, tiene denominaciones distintas, en los países, hay unos países que despectivamente le llaman esto disque música para planchar, yo creo que eso es como muy despectivo, no me atrevo a llamarlo así, entonces hablemos de una música cuya temática es, como se dice, romántica y tiene muchas, muchas variaciones, vamos a trabajar la guitarra con este tipo de movimiento, de rítmica, esto que ven acá son los apagados, entonces yo les recomiendo que escuchen un baterista, o sea un percusionista, una persona que toca el drums, entonces generalmente el baterista hace un patrón básico con la mano derecha, golpea el hi-hat, o sea los dos platillos hace, bien entonces es como si estuviésemos haciendo así, un, dos, tres, yo llevo el pulso acá, el pulso lo llevo como si fuese un bombo, no, ahora en el segundo y en el cuarto tiempo que son los tiempos débiles en cuatro cuartos, en cuatro cuartos recordemos que los tiempos fuertes son el primero y el tercero, y los débiles el segundo y el cuarto, en el segundo y el cuarto, ahora vamos a hacer un, o sea vamos a centrar aquí un, como si fuese el redoblante, o sea entonces trate de hacer con su cuerpo como si estuviera tocando una batería, empiece con su pie en el pulso eso sí, lleve el pulso con su pie, un, dos, tres, cuatro, como si estuviéramos tocando el bombo, ok con su mano derecha, si ustedes, y esto, va a tocar como si fuese el hi-hat de la batería, no, un, dos, tres ahora vamos a agregar, ahora vamos a contar cuatro, en el segundo y en el cuarto, vamos a dar una faltada aquí como si fuese el snare, el redoblante, la caja, bien, entonces todo va a quedar así, un, dos, tres, cuatro ok, para que les dije esto, pues para facilitarles que en la guitarra podemos hacer esto ahora un, ven, aquí hay rasgueo hacia arriba, hacia abajo y chasquido o apagado entonces vamos a contar, un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro entonces tíralo acá un, dos, tres, cuatro repetimos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro entonces estamos acentuando en los tiempos débiles como si estuviéramos tocando el redoblante un, dos, tres, cuatro lo demás es como relleno, entonces usted puede hacer con su pulgar hacia abajo rasgueo y con su bílice hacia arriba digamos que esta es una forma fácil para empezar a entender esto de balada, de pop no es la única forma, no, no estoy haciendo lo más elemental, lo más básico para que usted sepa que, que, pues, las posibilidades es así entonces hacemos rasgueo hacia abajo rasgueo hacia arriba apagado y rasgueo hacia arriba para repetirlo un, dos, tres, cuatro uno, dos, tres abajo, arriba apagado, arriba eso es todo entonces un, dos, tres, cuatro esto que hice fue y estos dos se repiten son idénticos o sea, el tercer y cuarto repiten como si fuese el primero y el segundo entonces, en cuatro cuartos eso sí, trate de contar un, dos, tres, cuatro 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 listo, entonces ya con base en estos elementos vamos a cantar piezas digamos de pues, del estilo balada pop o lo que llaman rock repito no es la única forma, ¿no? porque hay muchas variantes la mano derecha es la que hace los movimientos entonces usted puede encontrar mucha cantidad de variaciones, ¿no? digamos entre muchas otras pero por ahora para empezar a este nivel de iniciación trate de llevar un movimiento entonces, con base en este movimiento pues, ya la otra vez que se aprendan las canciones la melodía los cambios y vamos a interpretar algunas piezas de este estilo de balada vamos a comenzar con una balada sencilla conocida esto es autoría de un cantante argentino Leo Dan titulada Te he prometido está en tonalidad pues, está en modo mayor pero en este caso voy a interpretarla muy brevemente como siempre he hecho pues, muestras cortas en su sol mayor entonces traten a escuchar primero la pieza ya pues supongo que usted practique esto sin correr lento ahora la afilación estamos en sol la canción empieza en si, do, si, re, re si, do, si, re empieza por la tercera del acorde sol, si, re entonces haga esto segunda cuerda viene si, do, si, re, re te he prometido voz masculina ¿no? aunque, bueno hay un digamos un fragmento donde llega a un fa sostenido pero pues un tenor pues llega por allá un poquito con fuerza ¿no? bueno vamos a intentar cantar lento ¿no? ah bien el tipo de inicio es un dos te prometí en el ti está el acento fuerte ¿cierto? entonces usted empieza un dos te prometí ¿ok? para que no vaya a cruzarse porque si usted empieza te prometí no se cruza no hay coherencia ¿bien? entonces piense en el acento esto empieza la línea melódica pues anacrúsicamente ¿bien? los cambios mi menor ¿cuánto has querido? la menor si me dejas 3-7 vamos a estudiar lento lento miren los cambios sí les voy a explicar digamos los cambios ¿no? dos te prometí no vaya contando ¿cuánto has querido? dos tres cuatro yo te supe dar le hacemos un re-siete o un re-sus solo y herida un tres cuatro así me dejas un un sabien volvemos a su mañana irás con otro re-siete a la alertar recién con y llorarás llorarás por tus capillas ahí hacemos un do si yo sé que es a mí a quien querés aquí hacemos un fa sostenido no pongas ser feliz conmigo no otra dos pues conmigo conociste el amor bien entonces ya su orejita armónica y rítmica tiene que estar bien adiestradita ahora simplemente haga el movimiento de balada que estamos estudiando ley y cantamos te he prometido que te da vida cuánto has querido yo te super así como un herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro al altar llorarás hacemos un rey llorarás 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 por caprichos si yo sé que es a mí a quien querés no no podrás ser feliz con ningún otro que es conmigo conociste el amor si si el amor terminamos si el amor no 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 no